En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el funeral de Héctor Manuel Beltrán Leiva, conocido como Lache, se realizan en la capital de Sonora. Según el sitio de internet de la funeraria San Martín, ubicada en el cruce de Boulevard Luis Encinas y calle Juárez, en el centro de Hermosillo, el cuerpo está siendo velado en la capilla C2, conocida como VIP, en la planta alta. Fuentes extraoficiales revelan que en el interior de la funeraria existe un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la familia Beltrán Leiva, ligada a uno de los cárteles de droga más fuertes de América. Trascendió que Carla Ramón Abeltrán Gutiérrez, hija del capo, viajó a Toluca para bordo de una aeronave Liarjet, matrícula SASOV, de servicios aéreos estrella para recibir el cuerpo y lo trasladó a esta ciudad. La esposa de Lache, Clara Elena Laborina Archuleta, conocida como la señora Ibarra o Osiris, vive en Hermosillo, al lado de una de sus cuatro hijas. El H será sepultado este miércoles en un panteón de la localidad, sin embargo, no se ha especificado el lugar. Beltrán Leiva falleció el pasado 18 de noviembre en un hospital de Toluca, Estado de México, a causa de un problema cardíaco. Se encontraba recluido en el penal federal número 2, Altiplano, donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos. No testificaré en juicio contra el Chapo Guzmán, que hay del Castillo Justicia Familia de Beltrán Leiva, a la espera que les entreguen el cuerpo.